Gracias amigos Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Hola Hoy es 4 de diciembre, hoy es sábado Hoy vino Pedrito porque ayer hoy tuvo que trabajar temprano, pero vino temprano Trabajó un rato en la mañana ¡Mi pelo! Pedrito dice ¿Qué pasó? ¡Mi pelo! ¡Mi pelo es lindo! Bueno Saben que tengo Mi amiga mexicana Me regaló Una barbacoa japonesa Y la vamos a usar hoy La vamos a estrenar Es la primera vez que la veo Tampoco Es para cocinar carne Para hacer barbacoa Así que les vamos a mostrar Y nosotros también vamos a aprender A usarla Y no lleva carbón ¿Qué? Lleva esto que prende fuego No es carbón Con esto se prende fuego Y con esto cocina Espero que no explotemos No es carbón No es carbón Ahora les voy a mostrar Como es la barbacoa japonesa Acá se pone la carne Sí Y miren que bonita que es Y acá adentro se pone Acá se pone Esto Con eso se prende fuego Va a probar con tres Higo Ylbon Esto también Higo Ylbon Higo Ylbon Higo Ylbon Esto es de Japón Japones Miren que bonito que es Ay Shaggy Son pe Iba sacar una foto Y le puso la mano Miren que lindo que es Es como de piedra Higo Toll Es de piedra C C C C C es hierro Abajo tiene como una base de madera Namu Y acá se pone esto Que no sé si son Como carbón Para Ahora se prende Y explotamos Pombo Ahora lo va a prender A ver Yo nunca vi esto tampoco Es la primera vez Wow Se prende así Va a poner dos Para empezar Y ahora lo pone adentro Y se le pone Wow La tapita Y ahí tenemos la carne Que compré Para conseguir más barata Como siete dólares Esta carne de cerdo Y acá tenemos lechuga Para acompañar Hice una ensalada de papa Zanahoria Huevito de codorniz Hice una ensalada de cebolla Tomatitos cherry Eh Avocado Aguacate Y Y pepino También Hay que ponerle otro Dice Son tres Ahora explotamos Es la primera vez Yo que veía Mi amiga me lo regaló Ella no lo precisa Se va del país Ahora A viajar Y bueno Estuvo dejando sus cosas Y me regaló algunas cosas Y bueno Por eso Me regaló esto Me dijo ¿Lo querés? Sí, claro Todo lo que me quieran regalar Me lo pueden mandar a mí Que yo lo recibo con amor Y así se va cocinando la carne Es la primera vez Ah, estas son las salsas Eh Aceite de ajonjolí Y este de sanchán Para comer la carne Con la lechuga Y Pedrito también va a comer arroz Bueno Amigas Nos vamos Ah Acá está la tijera Ah, está bueno, eh No sé cuánto salen esos cositos blancos Después le voy a preguntar a mi amiga Mi amiga me mandó bastantes cositos de esos Para cocinar la carne Y así Cocinamos carne a la japonesa Y el bon Sistema Gogi Carne Sistema Japonés A ver si mi amigo El vato Conoce este aparatito El que es de Japón Y mi amiga Que vive en Japón A ver si lo conocen Me escriben En los comentarios Bueno Nos vamos Chao Pedrito Bye bye Bueno amigas Voy a ver cómo quedó la carne Hecha así A la japonesa Riquísimo Riquísimo Machito Chai Queda como las brasas Queda buenísimo Mi amiga Gracias Muy buena experiencia Comer carne así Bueno amigas Bueno amigas Bueno amigas nos vamos Bueno amigas nos vamos Bueno se acabó Se acabaron tres de esos cositos Y ahora le pusimos dos más Después tenemos que averiguar cuántos salen Después tenemos que averiguar cuántos salen Bueno acá Pedrito va a comer ensalada también de papa y zanahoria con mayonesa Y goaxi y goaxi y goaxi y goaxi y goaxi y goaxi y canes Esta mañana los queremos mucho Otra vez Good morning Pedrito Hoy es domingo Hace mucho frío 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 Bueno vamos a comer Kimchi va a comer a Pedrito Miwo kimchi Miwo Miren Pedrito tiene su arroz Con kimchi Ahí tiene un omelette que le hice con dos huevos Hongos Bacon Y spam Esto es ensalada que me sobró de ayer Oye namazo Acá hice unas vienas Mi omelette Mi ensalada que me sobró de ayer Y esto que sobró de ayer Y acá hay un licuado de banana Y vamos a mirar Seguimos mirando Nayenara Mi nación Mi país De la época de Chosón Espero que la estén mirando Está muy buena Bueno nos vamos a seguir comiendo Hoy domingo Con frío Ahí están los pescaditos de Pedrito Que se quieren procrear los punos Y ahora sí nos vamos Chao Pedrito Bye bye Kimchi Miren amigas y amigados Estamos mirando este que se llama Gukioni Después se los pongo en inglés O en español si lo encuentro en inglés Es el nombre Gukioni Es una detective privada Que quiere agarrar a una asesina Pedrito Hola 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 Hoy es nuestro último día Miren Pedrito va a comer sus fideos Que le encantan Esto me quedo de hoy Esto hice ahora en el airpray Pollo Tengo ensalada que me sobró Me hice una ensaladita Y acá yo un poquitito de pipi meón para probar Chocuman Bye 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 pedrito Taum chupa Hola ¿Cómo están amigas y amigos? Bueno les cuento que voy a hacer algo especial Voy a armar mi escritorio en el cuarto de mi hijo Jambiol Porque él se está quedando en lo de la tía No está usando el cuarto Y yo quiero hacer mis decoraciones para cuando haga los live Y cuando grabe videos Así que este cuarto que ahora es un desastre Lo voy a intentar arreglar Voy a sacar todo esto Lo voy a poner acá Voy a sacar esto Lo voy a poner acá Así acá pongo la computadora Que ahora hay ropa Porque estoy limpiando la ropa de mis hijos Y voy a limpiar todo este cuarto Y voy a ver si lo puedo convertir En un estudio para el canal Quiero ponerle los adornos de BTS Y todo lo que tengo Para que lo vean más lindo cuando grabo O cuando hago los live Este Así que bueno Voy a empezar hoy Con este gran trabajo que tengo que hacer Aparte hay que arreglar la pared Allá atrás Hay que hacer muchas cosas aquí Para que vean cómo está esto Porque como quien dice ahora Es una bodega De ropa de mis hijos Y de cosas que no usamos Acá tengo ropa que voy a tener que tirar Porque es ropa chica Esto lo voy a tener que cambiar de lugar Este es un cuarto chico Pero para mí va a estar bien Para que ustedes Puedan ver Esto voy a sacar todos los libros Los voy a poner en otro lugar Voy a limpiar toda la ropa de mis hijos Lo que haya para tirar Miren Kim Chai anda explorando Voy a ver qué hago con estas camas Que están rotas Las rompieron los niños Si las vemos Como las tiramos Acá tiene una ventana Pero Para atrás no más No tienen vista En verano está bueno Porque entra aire Pero ahora en invierno La tenemos que cerrar Porque Entra frío Y ahí hay que arreglar la pared Voy a ver cómo me ingenio Tengo que tirar ropa de mis hijos Que ya le quedan chicas Estas camperas Y eso saben que acá No hay a quién regalársela Así que lamentablemente Hay que tirarlas Y acá arriba Tengo cosas también para arreglar Así que bueno Este como quien dice Este cuarto Lo tenemos de depósito Este Así que bueno Después les voy a mostrar Si Dios quiere Cómo va quedando El desastroso Este cuarto Que ahora Simplemente un depósito Como mi hijo Se está quedando En la casa de la tía Puedo usarlo Y ya limpiarlo Por si viene Igual solo voy a usar Esta parte Esta parte No la voy a usar yo Voy a usar esta parte Que le voy a poner Esa repisa Y acá En este escritorio Va a ir mi computadora Cuando esté haciendo los live O grabando un video Y voy a sacar estas cosas Que no las usa nadie Y las voy a poner En otro lugar Porque si Son de mis hijos Y a lo mejor Después los precisan Porque son libros Así que bueno Ya les iré contando Cómo va quedando Este desastroso Cuarto Si Dios quiere Vamos Tenemos un gran trabajo Aquí Bueno amigas Ya les voy a informar Chau Bueno amigas Aquí sigo depurando La ropa De mis hijos Ya saqué ropa Que tengo que tirar Porque Yo les conté Que lamentablemente En este país No hay a quien Regalarle la ropa Nadie usa ropa usada Entonces Hay ropa De cuando ellos Eran niños Y ya han crecido Mucho Esta la puedo guardar Después la pueden usar Pero hay ropa Que Esta por ejemplo Son talles chicos De niños Y saben que Al exterior No se puede mandar Ahora Porque Están muy caros Los envíos Así que El que canta Es mi hijo Hanul Voy a cerrar Mi hijo Hanul Está en mi cuarto Cantando Y eso es lo que Ustedes están Escuchando Después les voy a Mostrar la ropa Que Lamentablemente Tengo que tirarla Porque No hay a quien Dársela Aquí en Corea Este Esta ropa Todavía sirve Porque es grande Pero hay ropa Que es chiquita Entonces La voy a tener Que tirar O revender Pero es difícil Acá revender La ropa Miren Este Por ejemplo Es un talle Chico Es de Casi Ni la usaron Pero No sé Tal vez A mi hijo Le sirve Pero creo Que no Miren Esta también Es un talle 150 De niños Entonces No es fácil No es fácil Vender Estas Camperas Ni Regalarlas Así que Bueno Acá hay una Concha Que la voy a tener Que lavar Este Y bueno La voy a tirar Para afuera Así Después La pongo A lavar Y acá Sigo Miren Esta Mis hijas Este lo voy a tirar Porque está todo roto Mis hijos Lo que hacen Este Así que Bueno Amigas Les muestro Un poco Cómo va La cosa Ya me tengo Que ir a bañar Y me tengo Que ir Porque A mi hijo Le toca La segunda Dosis Y tengo Que ir Con él Eh Así que Bueno Depurando Un poco La ropa De mis hijos Es lo primero Que voy a hacer Creo que Esto es chiquito Que se lo voy a tener Que tirar Este Limpiando Un poco Este cuarto Así ya después Lo puedo usar Esto es chiquitito Miren Ya lo voy a tirar Así después Puedo ordenar El cuarto Para mi Este Este No sé Que talle Es No sé Pero creo Que es chiquito Después le voy a preguntar A mi hijo Toda esta ropa Es chiquita Mi hijo Ya está grande Es un adolescente Entonces Esta ropa No le va a servir Algunas Y estos Sí Porque los compró Pedrito Son grandes Pero Este lo voy a guardar Porque es de Corea Son de las colecciones Son de las colecciones Del mundial Entonces Estos Si no Los voy a tirar Go Corea Se lo voy a guardar Este Chiquito Me parece No sé De qué talle es L S Es chiquito Estos Son talles Chiquitos De mi hijo 170 Esto ya no le sirve Esto era de Janul Cuando era chiquito Y después lo uso Piol También Ay Este creo que lo voy a guardar De recuerdo Porque siempre lo usaba Janul Esta es la camisa De la escuela De Piol Creo Está para lavar Sí Está para lavar Lo voy a guardar Para lavar Hay panties Esto es grande y nuevo Este M No sé si le servirá Para andar en casa Acá hay los cables Acá hay un CD No sé de quién es Este chiquitito Esto ya no le sirve Este no sé Creo que tampoco Voy a preguntarle Pero mi hijo Ya como que Esta ropa No la quiero usar Está rota Esta campera Esta era del Tecuando Talle 150 Se lo voy a tener que tirar Qué chiquito Este también Era del Tecuando Quinchi Este Este es más grande Creo Lo voy a guardar Por las dudas Es adidas Depurando la ropa Porque Esto creo que le sirve Y esto 17 17 Puede ser No sé He tirado Mucha igual Yo sé que en América Les da lástima Que acá Tiremos la ropa Pero No hay a quién Darle la ropa Ya les conté Acá la ropa Se deshecha Porque no hay quien la use Este se lo voy a guardar Se lo Regalaron Y es de los Shant Aunque no lo use Se lo voy a guardar Este es un Short adidas Creo que le queda chico Pero es casi nuevo Son originales Se los compró El padre Ah Esta es una remera Bastante grande Ay Se me cayó Toda la ropa Este está pegoteado Por el dibujo Bueno Después voy a seguir Arreglando Y les voy a seguir Mostrando Cómo va a quedar El cuarto Tengo mucho trabajo Chao amigas Cómo va a quedar